...desde YouTube, desde Facebook y hoy como novedad desde Instagram, saludos a todos y todas. Soy Elena Trujillo, psicoanalista de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, radicada en Madrid, de España, desde donde les hablo. Cada miércoles nos encontramos en riguroso directo en este espacio que ya es habitual para muchos de ustedes y que para otros es la primera vez en la cual contactan con esta posibilidad de participar en directo a través del chat. Saludos, Yaser, saludos, Alejandra. Ya estamos aquí de nuevo exactamente. Y hoy, si les parece bien, ya que es uno de los vídeos más vistos de mi canal de YouTube, al que, por cierto, les invito a suscribirse, el canal YouTube de Elena Trujillo, que podrán encontrar más de 900 vídeos realizados ya a lo largo de varios años. Algunos de ellos, pues, que han supuesto parte de mi trayectoria, el programa La Mujer del Siglo XXI, ese programa de psicoanálisis para la mujer y para el hombre, pero donde hemos abordado desde el psicoanálisis aspectos muy importantes que deben ayudarnos a pensar los femeninos de una manera diferente. La sexualidad femenina, ese espacio que he compartido con mis colegas Clemos Lunís, con Norma Menaza, con Laura López, también disponibles en el canal YouTube y muchos otros vídeos que, ya digo, han hecho ese bagaje que me acerca a la comunicación y a transmitirles aquello aprendido a lo largo de estos años en mi formación psicoanalítica. Este espacio supone una manera de acercarles el psicoanálisis con un lenguaje cercano. Bueno, saludos, Carolina, muy buenas, con un lenguaje cercano. Y sobre todo, recordarles la importancia de cuidar la salud mental. Cuando decimos salud mental todavía tenemos prejuicios y pensamos en la psiquiatría, en esa idea de salud mental clásica, en esa idea de que es algo que le pasa a los demás y uno está sano. Esos prejuicios que tenemos que ir borrando y barriendo de nuestras vidas y darnos cuenta que la salud mental, el bienestar psíquico es algo fundamental en la vida y que debe ser abordado y trabajado en nosotros más allá de tener un padecimiento o de encontrarnos mal. A lo largo de estos meses de pandemia, de confinamiento, que, bueno, por otro lado es alarmante que en España, que ya se levantó el estado de alarma, estamos viendo como un repunte de esos casos nuevamente de contagio de coronavirus. Así que, ojo, no volvamos atrás, no tenemos cuenta que el virus continúa, que es un peligro que continúa, que tenemos que cuidar nuestras medidas, de mantener las distancias de seguridad, de cuidar nuestra higiene, de evitar que vuelvan esas situaciones de gravedad y de confinamiento en las casas, con la gravedad además para la salud y la economía de las personas que supone. Así que cuidemos para cuidarnos y para cuidar a los demás y para salir lo mejor posible de esta situación que nos afecta a todas las personas. Una situación que nos ha permitido incidir en algo que el Grupo Cero lleva trabajando desde hace muchísimos años, que es indicar que la salud mental de la población es uno de los problemas más importantes a los que las autoridades sanitarias tienen que hacer frente. Y mientras eso llega, como las medidas de las autoridades, de las instituciones, no llegan y no caen del cielo y no vienen a tu casa y te dicen oye, mira, te voy a pagar un tratamiento psicoanalítico, como esas cosas no pasan. Sino que tiene que ser uno el que tome esa decisión, ese paso, de iniciar ese proceso de crecimiento personal, pues que nos demos cuenta de que muchas de las cosas que le pasan a muchas personas son las consecuencias de no haber tenido esa precisa atención a su bienestar psicológico y a ese trabajo sobre el conocimiento y la transformación de ciertos aspectos inconscientes de su personalidad, de su funcionamiento psíquico y que por inconsciente, bueno, pasamos por alto, no queremos saber de ellos, nos resultan incómodos y sin embargo son tan necesarios para realizar cambios en nuestra vida, para adaptarnos, amoldarnos a la realidad, poner los pies en la tierra y por tanto poder vencer las dificultades que como toda vida desarrolla. La temática de hoy, y ya no me extiendo más que me enrollo mucho, la temática de hoy son las relaciones tóxicas, uno de los vídeos más vistos en mi canal de YouTube, las relaciones tóxicas y hoy estoy enteramente para ustedes, para que puedan preguntar y para que podamos en este espacio que compartimos en los próximos minutos plantearnos qué son esas relaciones tóxicas, que dejamos de victimizarnos, que dejamos de pensar que el otro es el malo y que uno es una víctima y empecemos también empoderarnos en esa idea de que uno es partícipe, partícipe de la situación que vive y partícipe también de la solución de esa situación que vive si esa situación es inconveniente, es dolorosa o nos demanda una transformación. Entonces, ser partícipes del problema, pero para ser partícipes de la solución. Vamos a ver, bueno, aquí hay un montón de saludos y de comentarios, Gina, Ecuador, muchas gracias, Esto, Cedier, si hay audio, por supuesto que sí, Claudia, estamos hablando de las relaciones tóxicas o vamos a plantear esas preguntas que nos permitan conocer. Tania, habría que leer los labios. No se escucha, ¿qué dijo? No se escucha, no digas que no se escucha. ¿Cómo? A ver, vamos a chequear por qué no se escucha. No hay audio, vamos a buscar una solución, vamos a buscar una solución. Vamos a ver, permítanme, vamos a ver, vamos a ver, gestionar, no sé por qué no se escucha. Permítanme, vamos a ver, compré un aparatito nuevo y a lo mejor ese aparatito nuevo, permítanme un segundito, permítanme, con razón había tantos comentarios. ¿Se escucha ahora mejor? Si me pongo ahora, se escuchará. Ustedes me dicen, espero que sí, espero que sí. Sí, estamos probando hoy un aparato nuevo y bueno, si se escucha en Facebook, si se escucha. Amigos de Facebook, en YouTube nos dicen que no, entonces vamos a ser amables con las personas también que nos están atendiendo. A ver, a ver, comuníquenme que se escucha, por favor. Sí, vamos a conseguirlo. A ver. A ver, ¿se escucha ya? Aún no, aún no se escucha. Ay, qué problema este de las tecnologías. ¿Cómo lo podemos solucionar? A ver, no sé, vamos a ver. Si no, pues tendré que subir el vídeo luego. Vamos a ver, vamos a darle una última oportunidad para que no se nos vaya el tiempo. No, todavía no, todavía no, todavía no. Vamos a tener hoy que irnos al panel de control. Vamos a ver. Estamos por aquí. Configuración. No lo sé, no lo sé. No lo sé. Nos vamos a tener que ir, amigos, a ver, cargando. Vamos a ver. Última prueba, última prueba. Vamos a intentarlo. YouTube sin audio. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a intentar que haya suerte. Sí, en Facebook, sí. En YouTube parece que no funciona el audio. Configuración avanzada. No me deja cambiarlo. Lo lamento, amigos. No nos permite modificar. No nos permite modificar. Vamos a invitarles al Facebook, amigos. Vamos a aceptar que a veces hay cosas que no funcionan. Nos vamos, nos vamos por tanto, nos vamos por tanto y nos quedamos y nos quedamos en Facebook y nos quedamos en Instagram. Relaciones tóxicas. Saludos. Sí, sí nos escuchamos. Por tanto, invitamos a nuestros amigos de YouTube a venir hoy a Facebook. Relaciones tóxicas. Doctora, ¿podría llamarse tóxico que al comenzar una relación se averigüe sobre la otra persona extra? Sobre la otra persona extra a lo que él va diciendo y mostrando. A pesar de que si encontré mentiras, me siento si hubiese hecho algo tóxico. No entiendo muy bien su pregunta, Ana. No la entiendo muy bien. Pero es cierto. Claro, es que en las relaciones uno a veces quisiera meterse en la cabeza del otro y averiguar todas las cosas del otro. ¿Qué ocurre? Que nos encontramos que somos personas diferentes y uno se tendría que ocupar de la satisfacción que le supone esa relación. Y como dice el doctor Menaza, si es amor no te hace sufrir. Si te hace sufrir, no es amor. Aunque la persona sea maravillosa, porque puede que esa persona con la que uno sufre en otra relación sea una persona maravillosa. Pero en esa relación, como ya digo, uno es partícipe de lo que acontece. Y en esa participación tendríamos que ver que en ese sufrimiento también entran componentes masoquistas de nuestro psiquismo. Entran componentes donde uno a veces justo con lo que desea, pues zozobra. Freud hablaba de los que fracasan al triunfar. Durante mucho tiempo uno quería tener una relación de pareja y justo cuando tiene una relación de pareja, ahí ya no lo puede soportar. Acontecen esas complejidades en nuestra vida psíquica, que por eso recomendamos trabajarlas en el campo psicoanalítico, en las sesiones. Porque somos seres complejos, somos seres donde no estamos solo en el plano de la conciencia, donde yo te digo te quiero. El te quiero o el otro te quiero que la otra persona me dice, lo tenemos que refrendar en las acciones, en la manera de vivir, en la tolerancia a las diferencias, en que somos dos. Y por tanto no podemos estar unidos o fusionados, siempre juntos. Eso evidentemente impide el desarrollo de cualquier persona. Así que yo creo que si uno se pregunta demasiado sobre las mentiras, quiere averiguar, yo creo que está ahí más que en una relación saludable. Y yo creo que está en una situación bastante neurótica, ya que la verdad es una construcción y la verdad es relativa y la verdad es transformación. Entonces, si uno está dudando del otro, uno está en una posición paranoica, paranoica de preguntarse aquello que no te corresponde saber. Y si es insatisfactoria esa relación, pues hay que cambiar de relación, es decir, hay que dejar de sufrir. Preguntémonos, pues, si ese sufrimiento, esa incapacidad de satisfacción con las relaciones amorosas se repite en nuestra vida, nos toca, pues, hacer un trabajo personal sobre esa modalidad del amor en nosotros, en lugar de pensar mal del otro. El pintor Dalí utilizaba ese pensamiento paranoico para hacerse preguntas sobre cosas. Freud lo llegó a utilizar también a la hora de ponerse en la pregunta, externalizar esa pregunta que uno podría hacerse sobre sí mismo, ponerla en el otro. Pero para el desarrollo de una investigación en un pensamiento, en las relaciones amorosas, en las relaciones amistades, de amistad, uno debe confiar en la otra persona. Y si no confías, es que no hay relación. Hay una, ¿no? Ahí estás en otro plano. Se escucha bien, se escucha bien, Canek. Saludos. ¿Cómo saber si se acabó el amor? Bueno, si ya te lo estás preguntando, claro que el neurótico se pregunta muchas veces por el amor, pero porque aprender a amar es un trabajo. Aprender a amar es un trabajo. La mayoría de las veces que digo te amo, verdaderamente no es verdadero. Porque te amo se sustenta en algo que va en otro plano de la conciencia, ¿no? Va en el plano de permitirte crecer, de sentirme bien a tu lado, de que el otro se sienta bien contigo, del respeto. Y bueno, y luego las particularidades de que cada relación amorosa es totalmente diferente a otra. Si uno está en ese planteamiento de lo amo, no lo amo, me ama, no me ama, estamos en el ámbito neurótico. Estamos en el ámbito donde nos tenemos que ir al diván del psicoanalista a preguntarnos por el amor. Y bueno, y ahí nos preguntamos también por esas relaciones afectivas infantiles que tantas veces se proyectan en lo que vivimos en la actualidad. Y claro, nos borronean la realidad, nos borronean esa relación con esa persona. Por eso en tantas oportunidades nos dicen nuestros allegados o nuestras parejas, nos dicen, uy, cómo has cambiado, ¿no? Antes eras una persona muy difícil de llevar, ahora eres otra persona mucho más asentada, ahora se puede estar contigo, ahora se te puede amar. Porque uno ha transformado algo en esos ámbitos infantiles, esos ámbitos de regresión, ¿no? De regresión donde uno no está viviendo ese amor real, sino que está actualizando a través de esa otra persona una situación insatisfactoria que repite, pues eso, una relación pasada, que normalmente es con la figura de los padres, ¿no? ¿Qué es complejo? Es complejo el amor y solo las personas muy sanas pueden amar, porque amar es dar lo que no se tiene a quien no es. El amor no es al objeto, no es a esa persona en concreto, ¿no? El amor es alegrarte con la alegría del otro, no quererlos solo para ti. Recuerden esa imagen del niño que toma el pollito y lo espachurra con la idea de que lo quiere mucho, ¿no? De que lo quiere para sí, pero lo destruye. El amor en el humano no es destruir, es ayudar al otro a vivir, a crecer. Y es un trabajo aprender a amar. Si sufres, no es amor. ¿Qué tan correcto es emplear el término tóxico? Claro, es interesante eso, porque las personas no somos tóxicas las unas con las otras. Hasta de personas, bueno, pongamos ejemplos más lejanos, ¿no? Esos personajes tan odiosos que podemos decir Trump o Bolsonaro, o personas que, bueno, que a lo largo de la vida histórica o pública vemos que toman decisiones muy perjudiciales y que son tan poco humanos, ¿no? Hasta de esas personas uno puede tomar aprendizaje, ¿no? Para decir, yo eso no quiero ser, o mira cómo se piensa. Puedo tomar algo de esa persona para mi propio crecimiento, para un ejemplo de lo que no tengo que ser. Es decir, que la toxicidad es en la medida que yo me aprovecho de algo negativo del otro para que me haga daño a mí. Entonces yo diría, tomando su inteligente pregunta, yo diría que hay algo masoquista en mí, hay algo negativo en mí, hay algo de ese amor que todavía no puedo, que no puede tomar lo bueno de la otra persona, lo bueno que seguro la otra persona tiene, que no lo puede tomar. Y que solo toma ese neuroticismo, solo toma ese aspecto negativo para repetir una pelea, que es una pelea, ya digo, infantil. Una pelea, claro, que proviene de un amor que no fue fructuoso, ¿no? Un amor que no pudo prosperar, que es ese amor al que tuvimos que renunciar para crecer. Lo interesante que nos muestra el psicoanálisis es que a veces abandonamos cosas, ponemos el fin, antes que hablaban también de cuándo sabemos que es el fin, ponemos la puntuación a una relación y eso nos permite crecer, nos permite dar los pasos necesarios para amar a otros y en ese crecimiento tal vez volvamos a encontrarnos con esa persona y lo podamos amar como no lo amamos antes. Pero hay que puntuar, porque permanecer en algo que nos daña o permanecer en un ensimismamiento, en un empecinamiento de que tengo que ser con esa persona, eso no es una realidad, es un neuroticismo, es un neuroticismo, estás neurótico, estás empeñado en algo que no existe como tal. El otro tampoco está recibiendo tu amor, está recibiendo todo borroneado porque tú no estás en conexión con el otro. Cuando amamos al otro nos podemos separar de la otra persona, nos podemos encontrar con amigos, amarse es quererse, tolerarse, aceptarse como persona, aceptarse las diferencias, no querer poseer, no querer para sí, si lo quieres para sí es un amor infantilizado. Así que interesante eso. Las personas, si las consideramos tóxicas, es porque hay algo que de nosotros tiene que separarse, ¿no? No puede ser el objeto, pero es algo de lo que tengo que desprenderme en mí mismo, que ya no me resulta válido. Esa manera de pensar, esa manera en la cual yo me relaciono, me vinculo a las otras personas, no me sirve. Para esa vida que yo vivo y esas relaciones que tengo. Tengo que cambiar, tengo que modificarme. Y eso, ese crecimiento te permitirá encontrarte con esa persona o con otras, en otras muchas mejores condiciones. Hay que aprender a amar, amigos. Hay que hacer ese trabajo. ¿Todo es amor en esta vida? No. No. Sobre todo, no todo es amor como entendemos el concepto amor. Porque si tomamos el concepto amor, en el sentido que amor es el ingeniero que construye un puente por el que nunca pasará. Amor es el que hizo la plaza con la que jugarán niños durante siglos. Eso es un concepto amor en el sentido de que hubo alguien que hizo un trabajo, que sublimó una energía y que permitió que otros que no conocen se beneficien de ella. Eso es amor y es necesario. Es decir, amor entendido como trabajo, como transformación de la realidad, como algo que uno entrega al otro sin pedir nada a cambio. Pero esa idea de amor, donde uno piensa que si no tengo una pareja, no amo o me falta algo. Esa idea de amor que nos hace, que las películas, que la ideología del Estado nos marca y que nos lleva también a entender que es el amor para toda la vida. O sea, sin indicarnos que hay que hacer un trabajo para amar, que hay que crecer para amar, que hay que hacerse adulto para amar. Ese amor no nos sirve mucho. Vemos que todos los días hay millones de personas que se casan, que dicen que se aman, que se gastan un montón de dinero en ese proyecto de amor. Pero que luego no trabajan para ese amor, no se respetan como personas, no se saben hablar, no saben educar a los hijos adecuadamente, no saben compartir esas vidas diferentes. Y al final lo que muestran es que no se amaron nunca, que no se supieron amar. Entonces yo creo que es transformar el concepto de amor, que hay muchos conceptos de amor. Hay hombres que por amor matan. Fíjense qué crueldad también esa idea de precisamente, ¿no? El otro día el doctor Menaza me comentaba, ¿no? Hablando de una película, dice, el señor maltrataba a su esposa cuando su esposa estaba enamorada de él. Es decir, ella se sometía el amor a ese hombre y él, por tanto, la despreciaba en esa entrega, ¿no? En esa anulación de esa mujer para entregarse a ese amor. Cuando ella empieza a despreciarlo y se empieza a separar de él y se empieza a encontrar con otras personas, empieza a hacer su vida, él deja de maltratarla. ¿Por qué? Porque ella ya no es de su propiedad. Ella ya es un otro sujeto y deja de maltratarla. Entonces, ahí planteémonos ese concepto de amor que todos entendemos, ese amor de la mano, que vamos por la calle dándonos besos y que eres mía. Y eso que queremos que es amor y que también lo practicamos con los hijos, ¿no? Hace daño a los hijos, hace daño a la pareja. ¿Por qué? Porque nos priva de algo muy necesario que es ese espacio donde yo soy un sujeto diferente, soy un sujeto del mundo y otras personas también me aman, también se relacionan conmigo precisamente porque hay ese espacio interpersonal que tenemos que respetar en el otro y que la mayoría de las veces no respetamos por celos o por ese sometimiento, por ese sometimiento del amor. Así que interesante ese trabajo para modificar esos modelos de amor que nos llevan a situaciones tan nefastas como el hecho de que un hombre mate a una mujer creyendo que es suya, ¿no? O que una mujer entregándose a un hombre muera en manos del amor, ¿no? Eso no es el amor humano, no es el amor al que aspiramos. Aspiramos a un amor donde un hombre te ama y te deja en libertad para que tú hagas tu vida. Eso es amor donde una madre, una mujer ama a sus hijos y los entrega al mundo para que puedan ser hombres y mujeres. Y ahí te ama, ¿no? Ahí te ama y el hijo, ahí la mujer, ahí el esposo entienden que son amados, ¿no? Son amados no en la posesión sino son amados en esa generosidad de permitirte, ¿no? De permitir todas estas relaciones. Yo creo que ese es el amor más complejo y es el amor también que nos ayuda al psicoanálisis a ir construyendo, ¿no? A ir aceptando que no es ese amor de uña y carne o ese amor del niño con la madre de célula narcisística, ¿no? Ese es un amor narcisista, es un amor infantil pero que anula al mundo y anula al sujeto. Así que nos queda un reto. Saludos, Félix. Hay personas que se hacen mucho daño, intoxican el sosiego o la paz interior. Hay personas que sufren muchísimo. Sí, retomamos lo que decíamos al principio, esa importancia de cuidar la salud mental, de cuidarnos, de hacer ese trabajo personal que cualquiera de nosotros lo puede hacer. No hace falta estar enfermo para ir al psicoanalista, por favor, quítense esa idea. El psicoanalisis es un instrumento de autoconocimiento muy interesante, es un proceso muy interesante, muy respetuoso, que tiene que ver con la salud pero en un segundo término, en el sentido que tiene como beneficio secundario, pues bueno, que se curan las enfermedades nerviosas, que desaparecen los síntomas neuróticos. Entonces es un gran beneficio pero el mayor beneficio es que uno se va construyendo como un sujeto deseante, de que uno se va construyendo en esa individualidad, que uno va aprendiendo a construir esa generosidad sobre uno mismo y sobre los demás, a trabajar sobre esa deuda simbólica en la cual entendemos que nuestra familia no es esa familia de origen sino es la familia humana y que tenemos que colaborar con ella para que siga prosperando, que ese amor es el amor a los otros. Ahora que vemos tantos, bueno siempre, pero ahora con las redes sociales y los medios de comunicación vemos tantos ejemplos de racismo, de injusticia social, de corrupción, de egoísmo. Yo creo que está en cada uno de nosotros, en nuestras manos, trabajar para que ese otro que es un rival para nosotros, que es el objeto de nuestros celos y de nuestra envidia, que pueda ser un compañero, que pueda ser un aliado, que pueda ser alguien al que en algún momento nosotros podamos ayudar para que como alguien nos ayuda a nosotros pueda hacer su camino. Yo creo que ese es el amor, que eso es una relación humana y que es el mayor grado de civilización que uno tiene. Claro, si uno pudo recibir amor de alguien, porque claro, a veces uno no sabe amar porque nadie le ha amado bien. Y bueno, hay que dejarse amar también por personas que aunque te ayuden a crecer no se van a quedar contigo, como es el caso del psicoanalista, esa relación tan especial, tan importante en la vida de una persona y que no va a querer dominarte, que no te va a decir cómo tienes que vivir y que te va a dejar en libertad para que tú construyas tu vida como tú consideres. Pero va a ser una persona que va a hacer un trabajo para ayudarte a hacer eso que no puedes y que va a escuchar esas cosas que uno no puede hablar en ningún otro lugar. Y bueno, es un amor, también es espacio donde se produce el psicoanálisis. Es un amor donde no se puede uno quedar con el otro. ¿Por qué no puedo largar una relación que se terminó hace dos años? Bueno, porque no es una relación que se terminó hace dos años, es una relación que para usted representa otra relación en mayúscula, que es esa relación que uno tiene con la madre, con esa figura, con esa célula que de alguna manera satisfacía todas las necesidades que uno tenía y a la cual uno se tiene que despegar. Es la primera separación y más dolorosa del ser humano, separarse de aquel lugar que era la fuente máxima de satisfacción y de cuidado y que en un momento determinado era nuestra propia imagen. Y tenemos que renunciar a esa imagen para encontrarnos con otras personas tan diferentes a nosotras y que se van a cruzar en nuestra vida y nos vamos a separar, nos vamos a encontrar, nos vamos a separar, nos vamos a encontrar. Yo creo que usted no ha aprendido todavía a separarse, a separarse, no ha aprendido todavía a amar y amarse porque todavía sigue unido a un ideal, a un ideal que no existe, que no existe. Así que yo le recomiendo ese proceso tan especial que es el psicoanálisis y que va a trabajar con usted en ese complejo de las uniones y las separaciones, en ese simbolismo que se va marcando a través de las sesiones psicoanalíticas y de esa marcación del encuadre terapéutico, pero que le sirve para luego para la vida, para aprender a tolerar esas separaciones que van a acontecer y que son tan necesarias para que uno pueda vivir. Porque no será la primera vez que ustedes se dan cuenta de que uno se encuentra con los amigos y le cuesta terminar el encuentro, no se quiere ir, no se quiere ir, no se quiere ir, no se quiere ir, bueno, tiene que ver con estos procesos, esa dificultad que uno tiene de puntuar, de perder, de que algo termine para que algo nuevo nazca. Es un trabajo que tenemos que hacer a través de ese trabajo analítico. Que ya ven que es para todos. Que lo primero que hace el psicoanálisis es curarnos de nuestra neurosis para que podamos psicoanalizarnos. Cuando uno está enfermo, uno no se puede ocupar todavía de estas cosas, del amor. Uno está muy ocupado en su enfermedad, en su satisfacción sustitutiva. Por eso que cuando uno se cura de sus síntomas, entonces es cuando comienza el psicoanálisis, ese bello camino que nos abre al mundo, que nos abre a la ciencia, que nos abre a la cultura, que nos muestra lo bello que es el hombre y que también nos muestra lo negro del hombre, las oscuridades del hombre y cómo podemos ponerlas a un lado, cómo podemos aceptar también esas cosas humanas que a nosotros no nos gustan pero que van a formar parte de nosotros y que tenemos que aprender a tolerarlas y a gestionarlas. Porque, bueno, aunque exista la muerte, también existe la vida. Al mismo tiempo que unos mueren, otros nacen. No nos podemos quedar solos con los negativos. Hay que aprender también a sacar las cosas positivas del amor y hay relaciones que terminan pero que te dejan también un buen sabor de boca y puede ser una relación entrañable para recordar o una persona a la que uno siempre quiera, aunque ya no esté con esa persona. Así que hay que aprender, hay que seguir aprendiendo. Jessica, ayer estaba pensando en hacerte esa pregunta. Si la persona reprime todo el tiempo las situaciones que le disgustan y se siente bien porque lo malo lo reprime, lo olvida, ¿en qué momento padece o puede llevar la vida así tranquilamente hasta que ya no funcione reprimir? Bueno, la represión no es muy buena herramienta para vivir, Alejandra. La represión es uno de los elementos que va encajonando como en un trastero las cosas que no te gustan, evidentemente es una represión inconsciente, pero luego todas esas cosas están ahí y permanecen y hacen ruido y generan lo que luego vamos a ver que son los síntomas neuróticos, son toda esa energía que está bloqueada y que gracias al psicoanálisis uno descubre que tenía ahí una riqueza que no sabía utilizar. Yo creo que más que reprimir hay que aprender a hablar, hay que aprender a afrontar situaciones, hay que aprender a hacerse grande, a tomar responsabilidades, a colaborar con los otros, cosas que nos cuesta mucho, pero cuesta hacer las cosas que a uno le conviene hacer en cada momento. Yo creo que a veces hay que ser sincero con uno mismo y sincero con las otras personas y poder decir lo que uno piensa y aunque uno diga lo que uno piensa, a veces lo que se hace no es lo que uno piensa, es lo que vota la mayoría o lo que piensa la mayoría y hay que aceptar también eso. Grupo Cero trabaja mucho con la importancia de la grupalidad para el desarrollo de los proyectos y en la grupalidad evidentemente lo que emerge es una idea grupal, el emergente grupal, que es el que se lleva a cabo, pero bueno, hay otras ideas diferentes a esas que no se llevan adelante y uno tiene que aceptar que aunque su idea no sea la que se lleva adelante, tomar la idea del grupo y hacer la suya. Yo creo que eso es lo que nos engrandece, que la fuerza, la unión hace la fuerza y podemos conseguir cosas que solo no podíamos conseguir. Entonces yo creo que hay que hacer como decía Groucho Marx, tengo estos principios y no le gustan, tengo otros. Entonces hay que aprender a cambiar de ideas, a no defender demasiado a una propuesta, porque eso no es bueno para la vida, eso al final cae enferma. Imagínese un psicoanalista con ideas fijas, pues no podría ejercer el psicoanálisis. El problema es porque buscamos algo más allá de lo que el otro nos dice, claro, porque hay fantasías, hay ilusiones, hay expectativas y eso es un obstáculo para el amor. Porque si yo voy con mis fantasmas y quiero que tú satisfagas aquello que está en mi fantasía, me estoy perdiendo la realidad y la realidad es que eres tú, que tengo que conocerte a ti, que tengo que aceptar ese encuentro como ha sido, ese sabor, en lugar de pensar en el sabor que a mí me gustaría. Entonces por eso incidimos en la importancia de trabajar para situar a la neurosis en su correcto lugar, que es en el recuerdo, y dejar la fantasía atrás y empezar a vivir el momento presente, la conversación presente, saborear ese gusto de lo vivido y dejar de comparar. Cuando comparamos, perdemos. ¿Puede ser tóxico que los hijos prefieran a uno de los padres que están divorciados por dinero? Bueno, pensamos en los hijos, pero hay muchas personas que prefieren a otras personas por dinero, ¿no? Entonces no hablemos mal de los hijos. Los hijos son egoístas, los hijos, como todas las personas, toman el camino que es más cómodo para ellos, no siempre es más conveniente y el dinero dice poderoso caballero es don dinero, y es verdad, ¿no? Que es poderoso. Pero eso no quiere decir que a uno no lo quieran. Yo creo que no hay que sentir seguidos, que hay que aceptar la realidad, porque uno también lo produce, que a veces los hijos te abandonan, algo tendrá uno que ver en ese abandono y uno se puede quedar llorando o puede seguir adelante, ¿no? Yo creo que el ejemplo es seguir adelante con la vida, que los hijos están, pueden volver o no, pero uno no se puede quedar llorando lo perdido. Así que no hay que pensar mal de los hijos, hay que predicar con el ejemplo, ¿no? En el ejemplo de vivir, vivir es el ejemplo. Por ejemplo, si uno tiene una serie de valores y los quiere sostener y considera que son valores fundamentales para su vida, tiene que sostenerlo uno, no se lo puede imponer a los hijos o a las demás personas, tiene que aprender a respetar, a amar y respetar, y si los hijos consideran que con su padre o con su madre están mejor por el dinero o por lo que consideran, también hay que dejarlos partir. Hay que dejarlos partir. Cuando el hombre da comodidad y sustento a la familia, pero no da afecto, bueno, decimos hombre, pero también hay muchas mujeres que no dan afecto. Entonces, a veces creemos que las relaciones nos tienen que dar todo. Yo creo que es un ideal, ¿no? Como el de la madre. Todo no lo hay. Si lo que esa persona te da o te sirve para algunas cosas y, como digo, no te hace sufrir y no te impide desarrollar, ¿no? Si, otra frase del doctor Menaza, ¿no? Si te dice cómo tienes que vestir, cómo tienes que pensar, dónde tienes que ir, si te impide tener otras relaciones, eso no es amor. Hay que abandonar esa relación. Pero, mira, si tu pareja te deja vivir y no te da todo lo que tú quieres, bueno, tienes la libertad como individuo de completar con otras personas eso que tú necesitas como persona. Yo creo que también tenemos que ser realistas. No hay nadie que lo tenga todo. Hay personas que nos dan cosas muy positivas o con las que generamos relaciones positivas en unos aspectos y otras personas nos lo dan en otros aspectos. Yo creo que hay que aprender a sumar y dejar de molestar a las parejas indicándole todo el tiempo la falta. Y si no está feliz, pues eres libre de decir hasta aquí hemos llegado. También hay que aprender a empezar y hay que aprender a terminar. Yo creo que no hay ningún papel que pueda impedir que uno se separe de otra persona o que tome otros caminos con otras personas que le hagan más feliz. Yo creo que hay que ser sinceros con nosotros mismos y evitar esa situación de engañarnos o de reprimirnos o de quedarnos con las ganas porque nos estamos traicionando nosotros. No le hagamos responsables a la otra persona de nuestra propia infelicidad. ¿Cómo diferenciar el amor neurótico del amor sano? Bueno, porque sentir angustia cuando te relacionas con tu pareja es porque no es satisfactoria esa relación. Bueno, la angustia siempre es una angustia neurótica, es una angustia sexual, es una angustia que tiene que ver con el complejo de dipo, que es infantil. Las angustias con las relaciones se resuelven fácilmente, se resuelven con una conversación. algo no me gustó, yo te lo digo y el otro se aclara y yo creo que en realidad las relaciones son más fáciles de lo que le hacemos. ¿Qué ocurre? Que, como dije antes, están contaminadas de otras cosas, están contaminadas con nuestra neurosis, con esa infancia, con esa vida infantil primitiva que no queremos abandonar, que con esa idea de buscar el placer en lugar de buscar lo que nos resulta conveniente. Entonces, yo apelaría a ese trabajo que tenemos que hacer para ser adultos, para vivir en la realidad, para dejar de idealizar situaciones. Si algo no va bien, transfórmalo, busca otra cosa. En la vida hay que dar pasos, igual que en el colegio nos decían ahora termina el primer curso y empieza el segundo y luego el tercero y luego el cuarto, pues en la vida también ya no va a haber alguien desde fuera que nos diga ahí se puntúa y empiece otra cosa, nos lo tenemos que decir nosotros mismos. Hay cosas que ya han terminado para ti, tienes que empezar otro nuevo periodo de tu vida, hay que aceptar también esa puntuación. Sofía, muchas veces la necesidad genera una dependencia, permite abuso y la relación se torna tóxica. El amor es amar el deseo del otro, si es sano no duele. Bueno, se desean deseos y lo que verdaderamente amamos del otro es que sea una persona deseante, que sea una persona feliz, verla realizada. Yo creo que eso es amor, alegrarnos de la alegría del otro, no esperar tanto que el otro nos haga feliz. Uno se tiene que hacer feliz con sus realizaciones, con sus expectativas y en todo caso compartir con tu persona amada pues esa felicidad, pero el otro no va a ser el que nos complete, el que nos dé eso, estamos todo el tiempo pidiendo como pedía el niño, mamá dame, mamá teta, mamá juguete, mamá, eso no es el amor del adulto. Me pregunto si está bien mi decisión de volcar el amor a mi hijo a preocuparme por él vivir con mi segunda mujer tóxica, gracias a lo mejor para todos los que sufren y aman. Bueno, los hijos, ya digo, no hay que amarlos tanto en ese sentido de posesión o de volcar nuestras insatisfacciones con nuestros hijos. A los hijos hay que indicarles caminos para vivir, dejarles que se acerquen a nosotros cuando necesitan algo de nosotros o hablar con nosotros, pero hay que hacerlos libres, hay que hacerlos independientes, hay que ayudarlos a como los polluelos, a que cuando ya están maduros puedan ir avanzando y acercándose a otros proyectos y a otras personas. Yo creo que no hay que vigilarlos tanto, no hay que estar tan pendiente a ellos porque parece que en su frase era como quiero satisfacer mis decepciones amorosas con mi hijo y eso enferma a los hijos, algo que pasa a muchas madres, su represión sexual la pagan en las relaciones afectivas con los hijos. Entonces se generan a ellas una grave neurosis y a los hijos también. Yo creo que es conveniente para las mujeres psicoanalizarse, que aprendan a afrontar su vida afectiva y sexual y productiva sin la represión de otra manera, es decir, trabajando para la sexualidad, trabajando para la producción. Los hijos no son de las madres, no son de los padres, los hijos son del mundo y en todo caso uno está ahí para cuando ellos te quieran venir a visitar, te quieran venir a recibir algún consejo. Yo creo que hay que estar con los brazos abiertos, pero no apretarlos demasiado que les hace daño, les hace daño a los hijos. Se resigna al erotismo en función de la perpetuidad del vínculo. Ningún vínculo puede crearse desde el deseo si no puede ser disuelto con facilidad. Se apunta a la meta y no al proceso. Hola, doctora Mireia. Saludos. Cuando descubres que tu amor es neurótico, que tu vínculo con tu pareja es desde el neuroticismo, es conveniente dejar la relación. No sé, usted busca siempre soluciones y no hay consejos en la vida. Usted tiene que tomar sus propias decisiones, tomar sus propias equivocaciones y aprender de ello. Yo creo que usted tiene que dejarse de preguntar y ponerle el pie, dar el próximo paso. Solo después sabremos que es lo mejor para usted. Entonces, tiene que fundir. Menasa dice que los pensamientos no son esos pensamientos que tenemos, esas preguntas que tenemos. Eso es neurosis. Los pensamientos están en los libros. Entonces, uno tiene que ir a leer, construir pensamientos basados en la ciencia, basados en alguien, en lo que está en los libros. Los libros nos dicen, bueno, el psicoanálisis nos dice pues funcionamos de esta manera, el marxismo nos dice funcionamos de esta manera, Nietzsche nos dice funcionamos de... Es decir, hay pensamientos que ninguno es completo o perfecto, abarca una parcialidad de la realidad, es un punto de vista de la realidad. Pero ya con esos pensamientos nos sirven para guiarnos frente a ciertas cosas. Yo creo que hay que estudiar, hay que dejarnos guiar por algo en la vida y no por nuestra propia cabecita atormentada. Esa no es una buena guía en la vida. Entonces, hay que dejar a la cabeza tranquila, hay que dejar a la mamá y al papá que vivan sus vidas. Ya somos hombres y mujeres, ahora nos toca vivir la nuestra, nos toca vivir nuestras propias experiencias, nuestra propia ética personal y algunas cosas nos equivocaremos y en otras acertaremos. Y esa será la vida de cada uno. Yo creo que la vida de cada uno tiene que tener nuestras señas personales y nadie te tiene que decir lo que tienes que hacer. ¿Cómo se aprende a amar? Manuel, comience su tratamiento psicoanalítico y ahí va a encontrar la respuesta que usted está buscando. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo, amigos. Gracias por acompañarnos. Lamento que la conexión en YouTube en el día de hoy no haya funcionado como corresponde. Subiré el vídeo. Saludo a todos mis suscriptores, personas que se alimentan también y que se nutren con estos espacios, que participan con su crecimiento también y con su decisión de comenzar su tratamiento psicoanalítico. Sé que muchos de ustedes, gracias a estos espacios y a esos vídeos y al trabajo que también realizan mis compañeras y compañeros del Grupo Cero, han tomado esa magnífica decisión de trabajar para su propia vida, iniciar ese proceso de psicoanálisis y que están satisfechos con ese empoderamiento, con esa propia vida, con esos propios apellidos que solo usted puede realizar. Así que muchísimas gracias. Nos encontramos el próximo miércoles aquí en directo, en Facebook. Bueno, intentaremos en Instagram. Saludos a todos que hoy por primera vez tuvimos y solucionaremos ese hándicap técnico para estar, por supuesto, en YouTube, en ese espacio que compartimos ya desde hace muchos años. Gracias. Y si son tan generosos de compartir en sus redes este vídeo, se los agradezco. Y seguro que sus amigos también. Siempre es un espacio de reflexión en el que alguna idea novedosa nos llevamos. Hasta la próxima semana. Y cuídense, por favor, pónganse la mascarilla y evitemos esos contagios que son tan nefastos para tantas personas y que suponen ese elevado coste social para todos. Así que podemos vencer este virus. Un saludo, amigos, y hasta la próxima semana.